En una gran exhibición de potencia, de capacidad técnica, de determinación y poder en la definición de Roger Martínez, depositó a Colombia su esperanza de obtener una victoria en la altura de la paz frente a la selección de Bolivia. Como habitualmente actúa en el América de México, tiene una buena oxigenación en su sangre a través de la hemoglobina que le permite tomar buenas decisiones y realizar pases muy precisos. La velocidad del balón, especialmente en los primeros 45 minutos, generó imprecisiones entre los jugadores de la selección nacional. Luis Díaz fue uno de los que experimentó esta situación. Aceleraba en sus transiciones, pero le faltaba una relación más armoniosa con el balón y en la toma de decisiones al compartir el balón con alguno de los integrantes del combinado nacional. También el zaguero central, Davidson Sánchez, fue uno de los que incurrió en varias imprecisiones justamente por la velocidad del balón. En una ocasión, le regresó el esférico a su guardameta. Ospina de manera precipitada y estuvo cerca de incurrir en un autogol. Tras la anotación de Martínez, por instinto de conservación, la selección Colombia concedió terreno y espacio a los bolivianos. Y esto terminó desembocando en la anotación de Saucedo de media distancia. A Ospina, quien mostró grandes reflejos por varios pasajes y en varios desafíos, se le debe exonerar de responsabilidad por la potencia de ese remate. Colombia se alcanzó a ilusionar con una victoria. Sin embargo, un empate tiene méritos conseguida a la altura de la paz. Colombia mostró aplicación táctica, orden, buen funcionamiento colectivo por pasaje y esto le servirá para afrontar sus próximos compromisos frente a las elecciones de Paraguay y Chile. ¡Gracias!